El 2021 está próximo a terminar, cargado con un precioso inventario de recuerdos. Los frutos que cosechamos juntos. 12 logros que confirman que cuando unimos nuestras fuerzas, suceden cosas extraordinarias. En 2021 lanzamos Soluciones Verdes, un portafolio compuesto por más de 10 productos y servicios que te permitirán construir más sostenible. Tuvimos el privilegio de servir a más de 8.000 amigos ferreteros en toda Colombia. Con la alegría y la satisfacción del deber cumplido. Con nuestro servicio Sacos Verdes, recuperamos más de 180 toneladas de papel y fomentando el ahorro de 14.000 metros cúbicos de agua. El sello Argos participó de las obras de infraestructura más relevantes de Colombia, formando equipo con nuestros aliados constructores en proyectos que generan competitividad y progreso para todos. Fuimos reconocidos nuevamente por la ANDI como una de las 10 compañías más innovadoras de Colombia, un escalafón en el que hacemos presencia por cuarto año consecutivo. Ratificamos nuestro compromiso con el futuro del planeta, liderando la comercialización de más de 2 millones de toneladas de cementos verdes, que evitaron la emisión de al menos 629 millones de kilogramos de dióxido de carbono y consolidándonos por noveno año consecutivo como la cementera más sostenible del mundo, según el Índice de Sostenibilidad Global Dow Jones. Con el programa Amigos de Argos, llenamos de sonrisas y recompensas a más de 20.000 maestros de obra, dependientes y familias que ratificaron su lealtad con nuestra marca. Una marca que, con su sólido posicionamiento y confianza, continúa liderando el top of mind de marcas de cementos en Colombia por cerca de una década, según la revista Dinero. Confianza que también se expresa en los más de 2.900 constructores de vivienda que durante este año trabajaron con nosotros para entregar soluciones extraordinarias para hogares y vidas más felices. Hicimos del conocimiento un valor compartido a través de nuestras Academias de Formación para Ferreteros y Maestros y nuestra Comunidad 360 en concreto, en donde miles de aliados adquirieron nuevas competencias para el futuro. 2021, por encima de cualquier logro, nos demostró que la solidaridad y el trabajo en equipo construyen auténtico valor social. Gracias a Hogares Saludables, el esfuerzo conjunto con aliados y tus compras de cemento gris de uso general. 200 familias habitan viviendas más dignas y seguras y observan el mañana con renovado optimismo. Cada uno de estos orgullos es posible por ti. Recordarlos con afecto. Es nuestra forma de decirte gracias. Que el 2022 nos regale el privilegio de juntos seguir aportando a la construcción de sueños de infraestructura y vivienda. ARGOS. Imagina todo lo que podemos construir juntos.